¿Quién es AMLO? Cuando se salen Cuauhtémoc Cárdenas y Muñoz Ledo y Jesús González Schmal del PRI, pues lo que hace él es que se sale también. Pero otra cosa importante es de segundo, es un personaje de segundo plano. Hizo carrera política en Tabasco. Una cosa muy importante también que se puede destacar de su biografía, cada fracaso hizo un libro de justificación. Estuvo en el gobierno capitalino y después de esto ya empezó con querer ser presidente. Y a partir del 2011 que se crea Morena, que es muy hábil que se crea como movimiento y no como partido, porque permite aglutinar saltándote las trancas de los requerimientos específicos para los partidos. Pásalo del desafuero y pues la otra historia ya no lo sabemos, que llega a la presidencia, pero después de estar 18 años en campaña. Y esto es importante. Se conocía mucho a López Obrador en la Ciudad de México, evidentemente en Tabasco y en algunos otros lados, pero no se le conocía a nivel nacional. Todo el sexenio de Peña, él estuvo dándose a conocer. Con la renuncia de cinco diputados del PRD en el mes pasado, que se adhirieron a Morena, pues ya tiene en la Cámara de Diputados mayoría calificada para reformar la Constitución. Morena tiene más diputados de los que podría tener, o sea, tiene más del máximo de los diputados que podría tener y va a tener diputados que nunca nadie votó por ellos. Y este es el escándalo de la sobrerepresentación, porque se pasaron. En 20 estados, Morena tiene los congresos estatales, tiene mayoría en los congresos estatales. Súmale el poder de los superdelegados. Exactamente. Y dices, va a ganar. Entonces esto lo que hace es reeditar lo que primero fue la creación del PRM con Cárdenas, ¿no? Y es decir, es reeditar esto con otro momento. Vamos a hablar un poco de la comunicación, ya para cerrar. Es un modelo de comunicación donde hay un líder, una narrativa, donde hay una idea central que es la cuarta transformación. Hay múltiples villanos, pero el villano central es el neoliberalismo, por supuesto, una víctima, el pueblo bueno y sabio y un salvador. O sea, es elemental, pero funciona. Funciona precisamente porque es elemental. Va a acabar el sexenio y vamos a decir, fue un éxito en resultados simbólicos. Es que acaba. Sí, pero un éxito en resultados simbólicos, pero no hubo resultados sociales. No hubo resultados en la equidad, no hubo resultados en la justicia. Regalarle una bolsa de dinero a la gente no va a resolver el problema de la inequidad. Gracias. 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 Gracias.